Amigos, me encuentro en la ciudad de San José de Mayo, capital del departamento de San José, en la República Oriental del Uruguay. Ustedes están viendo en este momento imágenes de la construcción del primer monumento a José Artigas que estuvo en nuestro país, y esta que vemos ahora que corresponde al día de la inauguración del mismo, o sea, una fotografía tomada en el año 1898. Con respecto al monumento, digamos que fue por iniciativa de un grupo de vecinos y con el apoyo del jefe político, don José Bobe, quien se encomienda al artista uruguayo, Juan Luis Blanes, realizar el primer monumento a José Artigas que tuvo nuestro país, y al agremensor Prudencio Montaigne, realizar el pedestal para el mismo. Una vez que terminó el trabajo, Montaigne escribió, Por Artigas y para él he trabajado siempre sin contar las horas, y sin tener en cuenta que mañana, una vez expuesto al público, el monumento podrá cabarle la crítica de la obra emprendida con verdadera devoción, sujetándose a un estilo arquitectónico modesto, sencillo, pero al fin americano. Al morir prematuramente Juan Luis Blanes, fue su padre, Juan Manuel, que finalizó la tarea, aunque la estatua lleva la firma del hijo. Los bocetos de Blanes se le enviaron al escultor italiano Dante Costa, y en su taller en Florencia, Costa modeló en arcilla, formó en yeso y fundió en bronce la estatua. La figura en bronce de Artigas lo muestra de pie, vistiendo el uniforme del cuerpo de Blan Dengues y llevando un poncho al hombro. En su mano derecha, levemente levantada, con el sombrero, saluda, y en su mano izquierda la mantiene apoyada en la espada. Quienes quieran visitar la estatua, el monumento, tendrán que dirigirse a la Plaza Asamblea de San José de Mayo, que se encuentra ubicada en las calles que la delimitan Manuel Oribe, Asamblea, Di Martino y Siganda. La efigie tiene 3 metros 50 de alto. Como se dijo, fundida por Dante Costa en su taller de Florencia, llegó a Montevideo el 25 de agosto de 1897. En agosto de 1898, se concreta su ubicación definitiva sobre una base de 10 metros 50 de altura, concebida con elementos decorativos de inspiración precolombina por el agrimensor Montaña. Fue idea del agrimensor Providencio Montaña, y el encargado de construirla fue el constructor Félix Oligliatti. Finalmente se inauguró el 25 de agosto de 1898 ante un gran marco de público con el primer monumento al prócer que tuvo el país en una ciudad que en ese momento tenía 5.000 habitantes. Se reunió una multitud de aproximadamente 6.000.